Noticia de último minuto, Álvaro Alcuadrado desaparecido. Pasado ya tres meses, aún no se sabe nada de qué pasará con el canal. El gobierno ha declarado utilizar todos sus recursos hasta dar canales. Muy evidente, protagoniza una vez más un escándalo al asegurar tener... Continúa la cadena de oraciones por la búsqueda de que algunas personas... ...que apoyan activamente su búsqueda. Y todos se hacen la misma pregunta, ¿dónde está Álvaro Alcuadrado? Conocido por hacer parodias, sketch y live-action de películas... Álvaro Alcuadrado realizó por unos años múltiples videos en la plataforma internacional de YouTube. Sin embargo, de un momento a otro, y sin anunciarlo, desaparece del medio del entretenimiento. Era impresionante el parecido de los personajes con la caricatura original. Se tiene estadísticas de que gran parte de los espectadores... ...tenían la sensación de estar viendo personajes reales. Mucho se especula del motivo de su desaparición. Teorías conspirativas rondan en el anonimato de este personaje. Sin embargo, hoy cuestionaremos las que más se acercan a la realización. Dicen que después de su última parodia fue contratado por ejecutivos de Disney Company... ...donde eventualmente se le ve por los pasillos de la empresa. Un gran porcentaje de las personalidades del medio artístico comentan que regresó a participar a importantes programas de televisión... ...donde firmó exclusividad por varios años. Grupos más conspiranoicos comentan que se unió a una élite del nuevo orden mundial, pues se le ha visto asistiendo y participando muy claramente en los eventos internacionales más importantes del mundo. Hemos hecho una búsqueda exhaustiva, y sin embargo, ni siquiera los mismos personajes de las películas a los que hemos preguntado saben del paradero de Álvaro al cuadrado. La última vez que lo vi estuvimos grabando juntos, pero de repente desapareció. ¡Es cierto! ¡Lo vi con mis 18 ojos! Existen muchos más que los friantes rumores del por qué ha tardado tanto en realizarlo. Esas terroríficas historias van desde que fue raptado por políticos poderosos para hacer videos sólo para ellos... ...hasta que entró a trabajar de goril para pagar sus deudas a un papel. O incluso peor, todo este tiempo ha estado esperando turnos en el IMSS. Actualmente no podemos confirmar el paradero de Álvaro al cuadrado. Sin embargo, se han encontrado indicios por todos los rincones de la metrópolis que prevén el imposible regreso. ¿En dónde? No lo sabemos. ¿Cuándo? Mucho menos. Lo único que sabemos es que su llegada está muy cerca. Más cerca... ...de lo que creemos. ¡Bien! 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 ¡Gracias!